Con la sangre más fría, aunque me hierva hoy en las manos Con amores destinados a faltar si es necesario Mi adversario es el emblema de lo que a mí me define Porque el ser cauta y ególatra en momentos me persigue No hay afines, no hay idóneos para mí Y es que no hay nada para nadie que no quiera compartir Noches tan depresivas, de desvelo y de sollozos Porque solo yo me entiendo la razón de tristes ojos Hoy despojo los dolores de mi vida Aunque en la noche de mañana esté buscando otra salida Y será con mi saliva con quien pruebe sorbo a sorbo Copas llenas de ira melancólica que acorto La vía de mi camino, de sosiego miedo eterno Un ser que corre a tientas y solo teme su encuentro Bienvenidos a mi mundo, medianoche perpetua Soy la primera y última que habitará mi tierra Con esta ausencia despota del odio y del rencor Con esta ausencia despota del mal vendido amor Soy la que nada llena, la incompleta, la perdita La que vive en fantasías, en delirios y en rutinas Bienvenidos a mi mundo, medianoche perpetua Donde cuatro paredes no es consuelo a la tristeza Yo trasciendo las barreras de mi alma en esta letra Crucífico de sangre es mi útero en la tierra Bienvenidos a mi mundo, medianoche perpetua Soy la primera y última que habitará mi tierra